Este es un detalle que se hizo Eric, definitivamente él lo diseñó, espero que le guste. No lo había visto, claro que no lo había visto, así que espero que. Oh, vete a la verga. ¿Cómo se pone esto, bro? Maestros Joyeros, el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México. Nos acaban de prestar las oficinas de Warner Music para poder hacerle una entrega muy especial a Eric Decodiciado. Es una cadena que se acaba de él personalizar. Él hizo el diseño y esperen a verlo pronto. Pues aquí agradeciendo a mi compa Eric, agradeciendo a Warner Music por, a Poncho también por recibirnos. Este es un detalle que se hizo Eric, definitivamente él lo diseñó, espero que le guste y adelante. No lo había visto, claro que no lo había visto, así que espero que le guste. Es un regalo para todos. No, vete a la verga. ¿Qué es esto, bro? ¿Cómo se pone esto, bro? Estoy agarrando señal, carna. Sí, déjanselas, tiene el bigote, bro. Ahí está. ¡Aca! ¡Se puede enseñar! A ver si cabe, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? No, bro. Bruce Wayne. Bruce Wayne. ¡Soy Batman! ¿Tú me un teléfono para ver? Sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Me siento rica! ¡Me siento amable y hasta el palito masticable! Soy Bruce Wayne, perro. ¡Eres a mí el puto Batman! ¡Bruz Wayne! ¡Bruz Wayne! ¡Bruz Wayne! Ya no ha aguantado la calentura. Ya no ha aguantado la calentura. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a celebrar! ¡ более 10 fuera de la calentura! ¡Bruz sprint, más te cúo! ¡Bruz Espíritu Street del justified! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos de Maestros Joyeros? Lo volvimos a hacer, esta vez diseñamos una cadena especialmente para Eric Aragón de Grupo Codiciado que incluye en el diseño de la pieza la participación del mismo artista al cual podemos ver personificado con la máscara del personaje de DC Comics de este lado por otra parte tenemos también el logo a su personaje en anime y por la parte trasera incluye un diseño especial de él mismo al cual le llaman el loco cubierto por esmalte y además también tapizado de diamantes en una calidad GH VBS combinados entre diamantes negros y diamantes blancos en un total de 29 kilates esta cadena fabricada en oro amarillo y blanco de 14 kilates pesa más de 270 gramos saludos a todos y ahora si Eric le tiene un regalito ¡Gracias! 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 Muy bien, las patas Mucho cariño, pase uno, vamos por todas las demás Viva Mazatlán, Sinaloa Puro codiciado, loco, huye a los patrullos